La Universitat Politécnica de València da la bienvenida a sus nuevos estudiantes. Durante este mes se celebran las fornadas de acogida para facilitar a los alumnos de nuevo ingreso su adaptación al mundo universitario. Son muchos los cambios también, porque en muchos casos los alumnos cambian de domicilio y demás, entonces son muchos cambios sociales a los que se tiene que ver inmerso, entonces pues ha demostrado que es conveniente realizar este tipo de acciones para facilitar esa adaptación al nuevo entorno universitario y facilitar esa transición a los estudios universitarios. Cada escuela y facultad de la UPV organizan las jornadas de acogida de manera autónoma, en una o varias sesiones, pero todas con un denominador común. Ofrecer información específica de cada grado, así como de las instalaciones y de los diferentes servicios que oferta la UPV. Como novedad, este año se ha incluido la explicación del proyecto institucional sobre las llamadas competencias transversales. Mediante un vídeo hemos explicado a los alumnos las 13 competencias que van a ir adquiriendo a lo largo de sus estudios aquí en la universidad y que después deberán de avalar o demostrar que han ido adquiriéndolas a lo largo de su formación. Los nuevos estudiantes resuelven dudas y siguen con atención estas charlas. Nos han indicado un poquito el funcionamiento de la universidad, la dirección, las diferentes partes que tiene la universidad, los edificios, nos han indicado un poco la orientación. Te explica todos los servicios que hay en la universidad y también te explican las diferentes cosas que puedes pedir, las ayudas que puedes pedir y cómo conocer a más gente y todo. Es una buena manera de adaptarse a la vida universitaria.